Música Muy bien, ¿cómo están amigas y amigos? Ya estamos aquí en un nuevo capítulo de su programa Agenda Abierta a través de la Señal 12 Vértice TV para toda la región de Los Lagos y en esta oportunidad tenemos a dos interesantes invitados pero vamos a empezar por presentar en primera ocasión a don Andrés Velasco quien es economista, ex ministro de Hacienda, también ex candidato presidencial y hoy día lo tenemos acá en Vértice TV en el programa Agenda Abierta ¿Cómo está Andrés? Muy bienvenido a la región de Los Lagos Encantado Y también por supuesto vamos a saludar a don José Miguel Serrano también es economista y también le damos la bienvenida aquí a Agenda Abierta ¿Cómo está José Miguel? ¿Qué tal? Hola Gustavo, buenas tardes Y también por supuesto vamos a saludar ya a nuestro panelista habitual a don Ardy Nittel ¿Cómo estás Ardy? ¿Cómo estuvo esa semana? Bien, muy bien ahí con... Finalmente apareció el sol en Puerto Montt no es solamente un dibujo, no es un holograma apareció estos últimos dos días así que contento y feliz Muy bien y vamos a empezar de inmediato a preguntarle a nuestro invitado Andrés Velasco, quien es economista con notada reputación en nuestro país también y a nivel internacional Andrés, la primera pregunta tiene que ver respecto a tu opinión, tu percepción y evaluación de este segundo gobierno de la Presidenta Bachelet ya que tú estuviste en su primer gobierno pues bien, ¿qué te parece el desempeño gubernamental del segundo gobierno de la Presidenta de un punto de vista más bien general? Y después vamos a ir a lo más particular pero si tuvieses que evaluar de un muy bueno, un bueno, un regular, malo, muy malo ¿Cuál sería tu evaluación personal? Pobre Así de sencillo Creo que ha sido un gobierno con buenas intenciones pero malos resultados Mi crítica no es personal hacia Michelle Bachelet ya fue mi jefa, me cae bien, le tengo respeto pero eso no me impide reconocer que la economía ha andado mal había muchos proyectos de ley mal pensados y más de fondo creo que había una lectura equivocada de lo que pasa hoy día en Chile Ella es la jefa de una coalición que perdió el rumbo, que se puso populista que pensó que la gente marchaba en la calle porque quería echar abajo la casa cuando en realidad la gente quería echarle una manito gato a la casa pintarla, agrandarla, refaccionarla pero no partir de cero y hemos visto como la reforma tributaria, la laboral para qué decir la educacional han tenido muchos clichés, muchas consignas, pocos resultados y al final el balance para mucha gente en Chile y especialmente para la gente más pobre en Chile es malo Ahora, no es trivial que hayan existido tres ministros de Hacienda Arenas, Valdés y ahora Isaguirre ¿Eso también es como una señal de que esto tal vez sobre todo en el ámbito económico, financiero y de la hacienda de la contabilidad pública? ¿También hubo bastantes problemas y situaciones complejas, Andrés? Muchísimo El otro día me preguntaron qué opinaba que se fueran Valdés y Céspedes por una pelea con la presidenta y lo que a mí me nació decir es que es como que en medio de un partido Pisi se pelea con Alexis y con Vidal y los dos se amurran y se van de la cancha Aún no puede gustarle más o menos este gobierno pero es indispensable reconocer que Rodrigo Valdés y Luis Felipe Céspedes son personas de primera uno con un doctorado en MIT el otro con un doctorado en la Universidad de Nueva York los egresados más distinguidos de su generación con experiencia en Chile, en el extranjero, en lo público, en lo privado, en el Banco Central y farreárselo me parece grave y por supuesto que el problema no es solamente de personal te revela una manera de hacer las cosas en el gobierno que es complicada, desprolija en que hay dos profesionales que dicen me cabríe, esto no va para más, me voy para casa y al final perdemos todo Muy bien, Ardi, ¿cuál es tu sensación, tu percepción? ¿Tú conocías al ex ministro Andrés Velasco? O sea, bueno, todos lo conocemos pero yo valoro mucho que esté hoy día con nosotros las regiones también existen en Quillota existe un diario que se llama Los Observadores y dice una frase que me encanta este diario es el único diario en el mundo que se va a preocupar de lo que ocurre en Quillota por tanto, el que esté hoy día Andrés Velasco aquí con nosotros habla muy bien de él porque efectivamente, normalmente un ex ministro de Hacienda con todas las credenciales de su calidad que lo tengamos aquí invitado un orgullo para nosotros, un honor para nosotros y porque además estos espacios deben ser espacios de enseñanza, didácticos no se trata de vanidad ni se trata tampoco de confrontar por confrontar Vargas Llosa preguntó a fines de los 80 cuando estaba el delirio de Alan García dijo en qué minuto se jodió Perú este domingo leí una entrevista a Jorge Marche al ex ministro y dice una frase que a mí me impacta mucho dice, el mundo al cual yo pertenezco ya no existe entonces, en qué minuto se jodió la concertación porque personalmente igual siento que tampoco no existe lo que yo quisiera en lo que yo más socialdemócrata en fin, en qué minuto se jodió la concertación re buena pregunta y antes que nada te agradezco tus palabras de recepción yo estoy aquí en parte para conversar con ustedes pero también para impulsar cuatro candidaturas yo soy parte hoy día de hecho presido un partido nuevo de centro de gente que al igual que tú se cabrió de lo que la concertación dejó de ser no nos gusta tampoco el mundo conservador de la derecha y estamos tratando de construir algo distinto ahora déjame rebobinar un poco yo creo que a Chile le fue bien cuando el mundo de la izquierda conversó con el centro tuvimos cuatro gobiernos exitosos a uno le puede gustar más o menos Frey o Lagos o Bachelet o Elwin pero indudablemente fueron los 20 años de mayor crecimiento económico en la historia de Chile hubo muchas reformas casi todas exitosas y más allá de las cifras creo que cualquier persona que recordara el Chile de 1888 cuando ocurrió el plebiscito y mire el Chile de hoy y son dos países distintos infinitamente más próspero más libres con menos miedos pero evidentemente algo pasó yo creo que el error garrafal hubo dos errores garrafales primero creo que la clase política se frivolizó se trivializó y hay demasiada gente demasiados diputados incluso algunos de este distrito a quienes cualquier micro le sirve cualquier tema que sea de moda que parezca que va a brindar popularidad para allá vamos y creo que eso afectó a toda la clase política pero en especial afectó a un cierto mundo de centro izquierda que había sido serio y que dejó de serlo eso es lo primero lo segundo es que yo creo que ese mundo de izquierda leyó Manachile porque prendieron la televisión vio que los pingüinos marchaban en el 2006 que volvieron a la calle en el 2011 y leyeron mal a Chile pensaron que esto significaba que la gente quería tirarlo todo por la borda como decía yo al comienzo echar abajo la casa sacar a la calle la famosa máquina retroexcavadora el senador Quintana y partir de cero y eso es totalmente equivocado en Chile por supuesto que tenemos temas pendientes somos un país todavía desigual somos un país en que la economía tiene bolsones de modernidad pero también bolsones de retraso en que las regiones con razón se sienten postergadas respecto a Santiago pero nadie quiere partir de cero creo que Carlos Peña el columnista de Mercurio lo dijo muy bien cuando escribió en un artículo mire cuando la gente marcha no es porque quiere echar abajo el sistema es porque le dice toc 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 déjeme entrar bueno y si tú sumas frivolidad con mala lectura y con una cuota importante de ideología rígida el resultado es lo que pasó que tú tienes un gobierno como el actual que más allá de que uno pueda respetar a algunas personas en particular se ha quedado por consignas ha hecho reformas mal pensadas mal diseñadas mal implementadas y el resultado lamentablemente todos lo conocemos y no es bueno y también tenemos como invitado en esta semana a José Miguel Serrano destacado columnista también del diario La Tercera y lo tenemos acá también para hacer preguntas relacionadas también con su ámbito que es la economía así que usted tiene la palabra José Miguel Bueno gracias y es un gusto estar acá con Andrés Velasco una persona que yo respeto mucho tengo varios buenos amigos míos que militan hoy en día en Ciudadanos yo personalmente no creo que pueda hacerlo porque soy un hombre de derecha pero sí me identifico con varias de las cosas que plantea Ciudadanos Perdona de derecha pero de qué lado de la derecha yo soy más bien de una derecha de una derecha más liberal en lo económico y conservadora en lo valórico estuve por ejemplo en contra de las tres causales para permitir un aborto di públicamente mis razones para ello no quiero entrar en estos momentos en ese tema pero si se llegara a tocar sería muy interesante poder conversar sobre ello sí quisiera consultarle a Andrés por qué es importante el crecimiento económico para un país como Chile que ciertamente como dice él tiene todavía muchos bolsones de desigualdad y un país como Chile que ha intentado hacer una serie de reformas que no estuvieron bien pensadas y además han resultado malas porque no ha existido el financiamiento adecuado para ellas y no ha existido en parte ese financiamiento porque hemos crecido de una manera muy deficiente durante los durante este periodo de la presidenta Bachelet con bastante suerte vamos a llegar a un crecimiento promedio de 1,8% para el total del periodo entonces ¿cuáles son las consecuencias de no crecer todo lo que pudiera estar haciendo los chiles si es que no se hubieran autoinfligido un montón de heridas propias? yo creo que esa es una buena pregunta y la verdad que nos recuerda que hemos estado teniendo un debate que es bien ridículo porque preguntarse si crecer es bueno es como preguntarse si cuando uno juega la pelota es bueno meter goles somos un país de ingresos medios medios bajos somos la clase media del mundo hay mucha gente que gana sueldos de hambre hay muchos sectores de nuestra economía que son poco productivos y por lo tanto crecer es indispensable y de nuevo crecer no es solamente una cifra porque muchas veces la crítica un poquito liviana que se hace no pero es que es todo cifra pero otro día la presidenta dijo yo estoy a favor de las personas y no a favor de los números con todo respeto yo escribí una columna en Mercurio respecto ese es un lugar común del porte de una ballena que no nos alumbra en lo que tenemos que hacer porque precisamente para saber qué políticas llevamos a cabo cómo hacemos que el crecimiento sea más inclusivo etcétera necesitamos alumbrarnos con estadísticas con números saber lo que está pasando somos un país largo flaco complejo diverso ahora creo que donde yo sí me separo y nosotros el partido ciudadano nos separamos de la derecha más convencional es que primero no nos importa nos importa mucho perdón qué tipo de crecimiento es nos gusta un crecimiento que sea sustentable que sea respetuoso con el medio ambiente cuyos frutos estén bien repartidos nos interesa también decirle a la gente que el crecimiento que el crecimiento no cae del cielo el crecimiento hay que intencionarlo hay que buscarlo y nos gusta la idea de un sector público que se siente en la mesa con el sector privado que se siente en la mesa con las universidades con los académicos con la gente que produce ideas y digamos bueno qué vamos a hacer qué vamos a producir creo que es muy interesante estar aquí en Puerto Montt y hacer la siguiente reflexión Chile hoy día exporta básicamente lo mismo que exportaba hace 10, 20, 20 años exportamos cobre exportamos salmones exportamos frutos exportamos vinos quizá el único producto cuantioso que se integró a la cadena exportadora de Chile en el último medio siglo fueron los salmones muy vilipendiados hoy día por distintas razones no tenemos que entrar en ese tema pero es la única exportación grande y nueva desde que yo estaba no sé en el colegio ¿no es cierto? te puedo interrumpir mira el dato del banco central que lo leí hoy día la región de los lagos el año 2014 crecimos 5,4% el año 2016 el 2015 1,1% el año pasado 0,4% hubo María Roja hubo una pequeña crisis del salmón efectivamente aquí tenemos una industria del salmón que además genera un nivel de empleo André impresionante yo estoy sorprendido el encadenamiento productivo es brutal la ganadería también hemos visto nuevos emprendimientos la zona de Burranque con Nicolás Ibáñez que se puede producir 2.000 millones de litros de leche al año cuando Australia produce cerca de 20.000 millones tenemos también la actividad forestal pero estamos con crecimiento muy bajo ¿no será acaso el turismo una potencia para ir generando también los instrumentos porque finalmente la gran gracia que tuvo la concertación a partir de los 90 entiendo yo que generó instrumentos públicos para que efectivamente el país creciera yo volví después de 39 años en Puerto Montt estoy sorprendido como la industria de salmones genera empleo y yo pongo un ejemplo en el barrio donde vivía mi familia había una iglesia evangélica que era muy pobre en esos años hoy día los días domingos no hay espacio para instalar los vehículos las 4x4 pero son datos digamos que es la vida misma mi punto no quiero enredarme es como generamos nuevamente una inyección de vitalidad para que en el caso de la región de los lagos vuelva a crecer bueno yo creo que tú das un muy buen ejemplo yo mencionaba el ejemplo como perdón los salmones como un ejemplo de logro pero también de carencia porque los salmones llegaron a esta región hace 25 años atrás o 30 años atrás y la pregunta es ¿cuáles son los próximos productos? tú mencionaste la leche quizás si eres un país chico y nos vamos a ganar la vida y vamos a ser prósperos en la medida que tengamos cosas que el resto del mundo quiera comprar el turismo es una cosa que el resto del mundo puede comprar no es un bien es un servicio pero cuando viene un alemano cuando viene un japonés cuando viene un gringo le estamos vendiendo algo yo cada vez que vengo a esta región estamos ahora en Puerto Vara uno se para en la costanera de Puerto Vara mira el lago mira los dos volcanes y dice no hay lugar en el planeta tierra que sea así de lindo la pregunta es ¿por qué no somos un lugar de turismo top? porque la verdad es que tenemos por aquí un poquito pero si tú miras el número de personas que visitan la Patagonia Argentina versus el número de personas que visitan el sur de Chile y los argentinos nos triplican nos cuadruplican entonces tenemos mucho que hacer ahí una última reflexión para desarrollar nuevas industrias nuevos productos de exportación no basta el gobierno ni basta el sector privado porque van de la mano nos doy un ejemplo no de aquí sino de la región de Magallanes que me tocó ni vivir cuando yo estaba en el gobierno se firmó un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea ¿quién lo hizo? el Estado primero los beneficiarios los productores de carne de cordero ¿no es cierto? pero no basta con que el empresario diga oiga voy a mandar mi corderito a Alemania ¿no? ¿por qué? porque tiene que haber un matadero certificado por el gobierno de Chile que cumpla los estándares de la Unión Europea entonces ¿cuál es el mensaje? que para algo tan sencillo como la carne de cordero que no es precisamente un producto tecnológico tiene que haber un aporte del privado que lo cría ¿no es cierto? y que lo produce que lo faena y que lo vende pero también tiene que haber un lado público que negocia el acuerdo de libre comercio establece el matadero lo certifica los países que crecen y que desarrollan nuevos productos de exportación tienen un estado y un sector privado que conversan que colaboran en Chile tenemos un estado y un sector privado que andan a las patadas no, eso no puede ser y eso no puede ser y al final perdemos todo más aún yo todavía he sido testigo que en el caso del sur de Chile para los medianos emprendedores no estoy hablando de las grandes empresas es un verdadero parto iniciar una empresa hoy día la ley Las Kenches está generando efectivamente traba el desarrollo en todo el borde costero del sur de Chile estoy hablando del miticultor estoy hablando de la empresa sermonera estoy hablando de todos los que prestan servicios estoy hablando de las caletas pescadores en la cual he sido testigo de una autoridad débil el emprendedor es como está pidiendo permiso como que le diera vergüenza emprender algo cuando debiera estar en primer lugar porque tiene un valor enorme desde el punto de vista del estado de las cosas bueno yo creo que hay un retroceso porque además se impuso mucho a la consigna yo creo que se escuchó más a la gente a la calle que a la gente a la vereda que la gente a la vereda que se levanta temprano la señora que vende a FP la señora que atiende su puestecito porque por favor con todo el respeto a la gente que reclama con todo el respeto yo fui un dirigente estudiantil en los años 80 y por tanto tengo toda la mayor ponderación pero todo es justa dimensión y siento que hoy día hay demasiadas si uno tabulara demasiadas ponderaciones que evitamos fuerte también quería agregar una variable adicional a lo que estamos comentando Andrés y es que nuestro país gasta menos de un 1% de su PIB en ciencia y tecnología o sea también tenemos un estado ausente y bastante ausente de todo lo que es la generación de ideas y cómo potenciar aún más la ciencia y tecnología no tan solo enviando a gente que se vaya a posgraduar al extranjero sino que también tenerle alguna alternativa de poder seguir desarrollando investigación aplicada a nuestro país y también preocuparnos porque empieza a salir el sustituto del cobre que es el grafeno entonces cómo nos preparamos Andrés para generar nuevas ideas con mayor aprestamiento del estado sobre todo en ciencia y tecnología lo que tú dices es cierto pero yo quitaría la frase del estado en Chile cuando tú miras la plata que se gasta en investigación 2 de cada 3 pesos lo gasta el estado en Europa 2 de cada 3 pesos lo gastan los privados es cierto que el estado puede ser si tú quieres la locomotora pero el tren tiene que tener 20 vagones y los otros 19 tienen que ser privados yo he ido a encuentros empresariales en que hay importantes empresarios del país y me acuerdo que hicieron una encuesta cuánto gasta su empresa en investigación del total de su presupuesto tuvieron que ponerse a pensar porque no sabían porque el gerente general está preocupado de muchas cosas pero rara vez de innovar entonces ¿tenemos un déficit público? por supuesto que sí tenemos un déficit privado también y finalmente hay un déficit en las universidades porque si tú te vas a, no sé el lugar donde se llama la innovación en el mundo el famoso Silicon Valley en California ¿no es cierto? ¿por qué está ahí? porque hay dos universidades de categoría mundial ¿no es cierto? llenos de premios Nobel y el empresario cuando va a almorzar va a almorzar en la universidad y se junta con un profe y le dice ¿qué estás haciendo? ¿qué estás investigando? ¿qué producto nuevo? ¿qué idea se te ocurrió? en fin ese ciclo virtuoso entre empresa Estado y universidades investigadores en Chile está pobre algo de eso hay hay algo en Concepción hay algo en Valparaíso en fin pero no falta hay algo también acá también hay algo en la industria del salmón hay sectores hay centros de investigación en la industria del salmón pero con muy poco apoyo con muy poca difusión ese es el problema no se difunden las cosas hay esta Intesal hay un centro de investigación del salmón ligado a la Universidad de Los Lagos pero reciben pocos aportes y se desconoce mucho el trabajo que hacen entonces se necesita que el Estado sea la locomotora que difunda estas cosas y que encante el sector privado para que como dices tú participes mucho más Don Andrés Velasco volvamos un poquito a la política con mucho gusto una cosa que de los salmones a la política de la bolsica al final está todo mezclado de los salmones a las jureles sí también del fondo del fondo el Puerto Montt se salvó y después nos tenemos que ir a la pausa ojo sí, sí el otro día gracias a Abreu empatamos el último minuto minuto 93 Puerto Montt está dando la pelea usted fue candidato presidencial es probable que vuelva a hacerlo nuevamente hipotéticamente ¿cuál es la gran diferencia de un gobierno de Sebastián Piñera eventualmente con un gobierno como usted se lo imagina? yo creo que hay dos diferencias principales y la gente de Ciudadanos nos sentimos distantes del actual gobierno que ha hecho mal las cosas pero también tenemos diferencias importantes con la derecha tradicional al menos tres diferencias dos económicas y una valórica hay una que ya más o menos la esbozamos aquí la derecha convencional tiene esta teoría de que oiga dejen a los empresarios trabajar tranquilos y el crecimiento y la innovación van a llegar como por arte de magia eso no ocurre así los países que innovan como tú decías hay un esfuerzo deliberado con el Estado con las universidades en fin eso ya lo dijimos segunda diferencia nosotros no creemos que la competencia y la transparencia de los mercados también así caigan del cielo hay que crearla te doy un ejemplo cuando yo era ministro de Hacienda tuve peleas gigantescas con la bancada de la UDI porque se estaba tramitando el proyecto de libre competencia y Longueira y varios otros me decían no pero viejito ¿para qué te metís en eso? si el mercado se regula solo el año 2008 estalló el escándalo de la farmacia ¿se acuerdan ustedes? y de repente en 24 horas la UDI dijo ah verdad si la libre competencia es muy importante y pusieron los votos nosotros creemos que la libre competencia la transparencia es el tipo de cosas que el Estado tiene que impulsar que no ocurra solo y tercero José Miguel nos decía que él es liberal en lo económico y conservador en lo valórico nosotros somos liberales en lo económico y también en lo valórico yo creo que los tiranos somos grandes que nadie tiene que decirle a una mujer que fue violada o que usted va a ir presa si trata de interrumpir ese embarazo ya se le causó un daño tremendo se le sometió a un sufrimiento brutal salvaje y la sociedad no puede volver a castigarla imponerle un segundo dolor entonces nosotros vemos creo que Chile ve no es que yo solamente lo vea en el mundo de Piñera algo muy raro porque Piñera se decía medio de centro venía de la ADC pero ha hecho todo lo posible por cortejar a la UDI al final ¿no es cierto? y lo que uno ve en el comando de Piñera y en las ideas de Piñera es algo muy conservador en materia social en materia valórica que está bastante a destiempo de Chile yo creo que Chile cambió mucho en las últimas dos décadas y de hecho muchas de estas iniciativas que pudieron ser controvertidas la interrupción del embarazo el matrimonio igualitario la legalización de la marihuana eran temas que hace 20 años habrían sido tabú y que hoy día si uno mira las encuestas consideran el apoyo de la mayoría de la gente José Miguel antes de la pausa mira yo por fortuna viví en países socialistas comunistas donde ¿cuáles son esos? Yugoslavia en la antigua Yugoslavia que ya no existe en la antigua Yugoslavia ahora está dividiendo cinco meses y me tocó presenciar de manera directa con la gente joven cómo se aprovechaban del tema del aborto para hacer y deshacer no sólo de una manera responsable sino que también bien irresponsable en fiestas en reuniones sociales y no existía una preocupación perdón ¿qué hacían en la fiesta? lo mismo que hacen en todas partes pero sin la fiesta o sea los yugolados no son muy distintos a los chilenos en esa manera muy bien me quedo tranquilo pero 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 tenían la posibilidad de abortar sin ningún problema y resulta que como lo tienen los franceses y los alemanes y los británicos y los canadienses pero antes antes de ellos pero mucho antes de ellos mucho antes que ellos estoy hablando a fines de la época del 60 comienzo de la época del 70 y luego tuvieron que tomar precauciones porque incluso la tasa de natalidad estaba prácticamente en cero y tuvieron que echar una vuelta de tuerca volver un poco hacia atrás legislar y controlar un poco el tema del aborto y yo he visto que en países donde se comenzó con causales incluso bastante plausibles como las tres causales que se han invocado acá en Chile luego la presión de la sociedad la presión social ha sido tan grande que de ahí se ha pasado rápidamente al aborto libre como Estados Unidos por ejemplo a mí me llamó mucho la atención a fines de la época del 80 cuando yo estaba viviendo allá que hubieron varios asesinatos de doctores que iban entrando a una clínica donde se practicaba el aborto y la justificación esto fue en el sur de Estados Unidos era que esa gente se oponía al aborto yo no sé si en Chile algún día va a llegar a suceder algo así lo dudo pero un momentito el domingo como en nombre de Dios ofendieron insultaron a la presidencia de manera de manera brutal bueno podría podría llegar a suceder aunque lo dudo fomentar el odio bastante fácil y a donde yo quiero llegar es que uno abre esa compuerta y no sabes cuál es el fondo cuál es el fin yo la verdad que no creo eso para nada primero nadie está planteando en Chile hacer una política de control de natalidad vía el aborto eso no está en la discusión chilena lo que está en la discusión chilena es darle a las mujeres la posibilidad de interrumpir el embarazo en tres causales especiales difíciles y dolorosas yo no creo que no hay ninguna mujer que se levanta en la mañana y diga mire que rico me va a hacer un aborto hoy día es una situación traumática pero como ocurre en el resto de América Latina excepto en parte de países en Centroamérica como ocurre en España y en Francia y en Italia son países católicos para qué decir especiales se permite la interrupción del embarazo si la vida de la madre peligra si el embarazo no es viable etc ahora tú dices que la teoría es que es una especie de refalín yo no lo creo creo que es exactamente la misma teoría que dice mire todo joven que se comó un pito de marihuana en una plaza a los seis meses va a estar consumiendo heroína eso empíricamente no es así al revés yo creo en el buen juicio de nuestros compatriotas que tendremos los debates del caso y legislaremos para donde haya que legislar y en este caso lo que se ha legislado es muy acotado es muy concreto y además dos de las tres causales estuvieron en la ley chilena por décadas por décadas las interrumpió Pinochet un poquito antes del plebiscito pero dos de las tres causales fueron total y completamente propias de la cultura chilena por mucho mucho tiempo así que ni siquiera puede alguien argumentar que esto es algo que trajeron de Estados Unidos algo extraño así fue en Chile por muchos años hemos vuelto a esta tradición muy bien y nosotros tenemos que ir junto a nuestro invitado Andrés Velasco y nuestros panelistas junto a Ardy Nittel y también a José Miguel Serrano a nuestra primera pausa comercial vamos y volvemos aquí en su programa Agenda Abierta la municipalidad de Puerto Montt a través del departamento de cultura la invita a participar de un completo programa para disfrutar en familia de las fiestas patrias 2017 la parrilla de actividades tendrá como énfasis los tradicionales desfiles gastronomía típica y juegos populares para mayor información ingrese en la página www.puartomont.cl organiza departamento de cultura invita municipalidad de Puerto Montt sigamos creciendo te puedes quedar sin polona pero no te puedes quedar sin gigas con los nuevos planes de PTR móvil tienes más gigas libres para lo que quieras pórtate con tu equipo y obtén un 30% de descuento para siempre aprovecha el plan de 10 gigas y 300 minutos por solo 13,993 pesos mensuales si eres cliente disfrútalo si no pórtate en PTR.com con PTR móvil vívelo en gigas PTR viva el hoy púrtate en púrtate en púrtate en púrtate en Oh, she's a lady I'm talking about a little lady And the lady is mine How no lo vas a querer Lo manejas los 365 días del año Te protege el viento y la lluvia Deja en su destino a quienes más amas Y te espera todos los días para llevarte a volar Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merecen SBT Estacionamientos Subterráneos Muy bien, y ya estamos aquí de regreso en su programa Agenda Abierta Compartiendo con Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda Y también si nos puede explicar Andrés, ¿qué es esto de Ciudadanos? Por ahí nos enteramos cuando estaba la inscripción de los partidos Que ustedes tuvieron algún tipo de problema Se lograron establecer, institucionalizar ¿Hacia dónde va Ciudadanos? Si es que están con candidatos en todo el país ¿Cómo están aquí en la región de Los Lagos? ¿Qué es Ciudadanos? ¿Qué es Ciudadanos? Es un grupo de personas independientes Que estamos cabreados de los partidos tradicionales Estamos cabreados de los diputados y senadores Que no hacen su pega De los que contratan informes truchos Y le pasan plata bajo cuerda a sus amigos Con costo fiscal, lo pagamos todo Estamos cansados de la polarización La derecha muy de derecha La izquierda muy de izquierda Y queremos una alternativa distinta Somos gente de centro Somos gente pragmática, moderada El 80-90% de la gente que está en nuestro partido No viene de la política tradicional De hecho están aquí los cuatro candidatos Que llevamos por este distrito ¿Quiénes son? Dos hombres y dos mujeres A ver, saludos muchachos Ahí están No se pueden ver pero tú lo puedes comentar Exactamente Primero que nada tenemos a don Felipe Vergara Que está ahí Un hombre que vivió con muchos años en esta ciudad Que es periodista de profesión Tiene estudios en extranjero, etc Hay otro hombre y dos mujeres El otro hombre es Alexis Barría Que es un hombre que vive en Ancud Lamentablemente hoy día no nos acompaña Y tenemos aquí dos mujeres Doña Carolina Pino que está ahí Y también Doña María Oriana Pérez Que están, les digo, doña En realidad como si fuera una abuelita En realidad son dos mujeres súper jóvenes Profesionales, con las pilas muy puestas El tipo de personas que creemos Debería estar en el Congreso Para que no tengamos lo que pasa En tantas regiones de Chile ¿Cuántos años lleva el diputado Espinoza? ¿Cuántos años lleva el diputado? Ojea no son ¿No es cierto? ¿Por qué no se cansa la gente? Yo estoy compitiendo en el Maule Y hay diputados que llevan 28 años 32 años Y hay un senador que si resulta reelegido Va a ser Va a tener 91 años Va a seguir en el Congreso Con mucho respeto a las canas Y la experiencia, ¿no es cierto? Qué bueno es tener algo distinto Algo joven, algo fresco Y fresco en el buen sentido de la palabra No fresco en el sentido de las asesorías truchas ¿No es cierto? Y creo que eso es lo que Ciudadanos ofrece En este distrito, en esta región Claro, pero igual pasa a pertenecer Al sistema de partidos Que está institucionalizado Y que los partidos, hay que decirlo en este país Son los que ofrecen el menú de candidatos Los programas de gobierno Y es eso por lo cual vota después la gente Para que se convierta en políticas públicas A través de leyes Que nos regulan la convivencia diaria Entonces, igual pasa a formar parte Del sistema de partidos, Andrés Es que yo no te entiendo Porque primero No hay democracia sin partido El único que había democracia sin partido Era Pinochet Y afortunadamente nos deshicimos de él ¿No es cierto? Y claro, la palabra partido Hoy día es casi un garabato Cuando yo andaba buscando firma Lo hicimos en Valdivia Nozono, en Puerto Montt Yo le decía a la gente Oye señora Oye señor, estamos haciendo una locura Estamos armando un partido Y la gente Tú le dices partido político Y es como que le dijeras Poto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que La razón por la cual necesitamos partido Es la misma razón por la cual Si tú juegas la pelota Necesitas 11 jugadores Porque no se puede jugar solo ¿No es cierto? Pero hay partidos y partidos Hay partidos que son Verdaderas empresas de empleo Uno de los partidos tradicionales De la derecha y de la izquierda Cuyo único norte Es conseguirle pegar a los amigos En el Estado Y seguir chupándole la sangre al Estado Y hay partidos jóvenes Nosotros no somos el único Yo creo que una de las cosas maravillosas De la elección Que se avecina Y más aún en cuatro años más Es que van a compartir partidos De centro, de derecha y de izquierda Que somos nuevos Que somos jóvenes O sea, yo no soy tan joven Pero mis candidatos Son súper jóvenes Y nuestro partido No alcanza a tener un año Y mira La otra cosa que he escuchado Mucho de la gente Es que por favor No tengan compromesas Nosotros no vamos a prometer nada No estamos en el Estado Ni en el municipio Ni en la intendencia No andamos regalando Ni bonos Ni subsidios Ni kilitos de arroz Tenemos una promesa Que nos vamos a sacar La mugre y trabajar Ardi y después José Miguel Don Andrés Velasco En España En España A fines de los noventa Claro, digo bien De los noventa Hubo una crisis Y el movimiento De lo indignado En el 2011 Me parece De ahí surge Podemos Por el lado de la centro de derecha Surgen Ciudadanos Y finalmente son dos partidos Que se consolían en España Hoy día en España Temos el PP Temos Ciudadanos Con Alba Rivera Tenemos al Podemos Ahí horadando Mucho El lado de la izquierda Del PSOE ¿Cuál es el espacio Que tiene aquí Ciudadanos En Chile? Porque incluso David Gallagher Escribió una columna El domingo Una entrevista Que hace en la tercera Donde dice que Delve no sería No sería tan osado Que a quien pidiera Cooptar Esa palabra de emplea No son palabras mías A Andrés Velasco En fin ¿Cuál es el espacio De Ciudadanos En Chile Derechamente Andrés Velasco? Yo creo que Yo haría una diferencia Gigantesca Entre lo que pueda No pensar Sebastián Piñera Y lo que piensan los votantes Nosotros no nos vamos A plegar Ese gobierno Mucho más Nos va a ser cooptados Con un ministerio No nos vamos a entregar Ni mucho menos Pero el punto Creo medular es otro Hay mucha gente en Chile Muchas personas De clase media Muchos emprendedores Muchos profesionales Que miran los partidos Tradicionales Y dicen Yo ahí no me siento representado Personas que son liberales En lo valórico Que probablemente Vivieron juntos Antes de casarse ¿No es cierto? Que tienen un hermano gay Y no lo discriminan Pero que al mismo tiempo Se compraron su casa Se endeudaron Deben 1500 UF Quieren que la economía Esté bien Si tienen un negocio Les importa que la economía Sea Que crezca ¿No es cierto? Que haya demanda Les importa contratar gente Pero poder pagarle Quieren un Estado Que colabore Con el crecimiento económico Quieren políticos de excelencia Porque ellos mismos Se hicieron Avanzaron Estudiaron Se sacaron la mugre Y ven a la clase política Y no se reconocen Yo he escuchado a gente Decir Mira yo Me saco la mugre trabajando Y si mis clientes Encuentran que yo hago mal La pega Pierdo la pega Los políticos Que vivían Chile Que llevan 28 años Sentados en la misma silla Que usan el Estado Para elegirse Es muy difícil Desbarcarlos Pero la gente Quiere un cambio Así que ese es el espacio Tú decías Que hay similitudes Con España Estoy totalmente de acuerdo En España Por décadas Desde Franco Hasta hace 4 o 5 años Atrás Hubo dos partidos Uno de derecha Y uno de izquierda Hoy día En España Hay 4 bloques Aparte de los partidos Más chicos regionalistas La derecha La izquierda El centro Y la izquierda dura Yo creo que en Chile Vamos hacia allá No creo que la transición Entera se haga En una elección El voto voluntario Para ustedes Como partido Con un año Es un voto Muy impredecible Para ustedes Este voto voluntario Que efectivamente Además Volvió más licuoso Todo en el desierto Es una posibilidad Es como Mira yo creo Que el voto voluntario Tiene una complicación Y una oportunidad La complicación Evidentemente Que para cualquier candidato Cuando uno sabe Si va a votar Un millón de personas O dos millones O tres personas En tu distrito O en tu región Es difícil hacer planes Pero para nosotros Es una oportunidad ¿Por qué? Porque mucha de esa gente A que yo me refería recién Que mira A los partidos tradicionales Y no se ve representada Esa gente no vota Si nosotros logramos Que 10% O 15% De esas personas Que están cabreadas El día de la elección En vez de ver tele En vez de salir a caminar Hagan la cola Y voten La diferencia Puede ser tremenda Una cosita más Respecto de España Porque alguien podría decir Bueno Ciudadanos Tiene Hoy día 35 diputados Podemos tiene 70 Bueno Y ustedes van a tener 35 diputados No, no, no Vamos a tener 35 diputados ¿Sabes cuál es la diferencia? Que en España La crisis económica Destruyó el sistema político ¿No es cierto? O sea En Chile La se sentía el 7% En España el 25% Hay millones de españoles Que no tienen pega Entonces eso aceleró El debilitamiento De los partidos tradicionales En Chile Como no estamos En crisis económica Estamos con una economía plana Pero lo que nos está colapsando El proceso va a ser más lento Pero no por eso Menos potente José Miguel Tiene la palabra Bueno Yo voy a recoger Un poco el sombrero Respecto a algo Que dijo Andrés Sobre la derecha Yo creo que Eso es un poco Una caricatura Yo no pertenezco A ningún partido ¿Cuál de todas las cosas Que dijimos? Que la derecha ¿No de Pinochet? No, no De Pinochet No vamos a echar en eso Que la derecha Piensa mucho En cifras En estadísticas En crecimiento Puro y concreto Y que No, yo no dije eso Bachelet dijo eso Yo al revés Dije que no me parecía Que esa afirmación Tuviera mucho sentido Y que Porque la derecha Yo Por lo que he podido Observar durante mucho tiempo A través del crecimiento También También Plantea temas Como la inclusión De las personas Menos privilegiadas Como la igualdad E incluso Pensar en la gente Si Pensar en la gente No es nada más Que decirlo Es hacerlo ¿Y cómo vas a hacerlo? ¿Cómo vas a implementar Políticas orientadas A la gente? Hacia la gente Si no tienes Con qué Financiar esas políticas Con deuda Endeudamiento Puro y sencillo Cosa que ha sucedido Mucho en este último tiempo Y si siguiéramos Con esos niveles De endeudamiento Terminaríamos Bastante mal De aquí al 2020 Tú tuviste una crisis Económica Muy grave Durante El primer gobierno De Bachelet Y lograste salvarla Sin dejar El partido Al país Arruinado Con un tremendo Endeudamiento público Entonces La derecha También puede Crecer Y pensar Y pensar en inclusión Porque no hay Una dicotomía Entre ambos También puede Crecer Y pensar en la gente También puede crecer Y pensar En igualdad Y yo creo Que todas esas cosas Se pueden hacer Y de hecho Se logran Hacerla Siempre Cuando uno Tenga Una base Un piso Sólido Que te lo va a dar El crecimiento ¿O tú estarías En desacuerdo Con eso? No parece que tú y yo Fuimos al cine Distinto Vimos otra película Porque tú Le estás contentando A Bachelet No a mí Porque yo no he dicho Nada de lo que tú dices Yo partí diciendo Que el crecimiento Me parecía esencial Obviamente importa Que tipo de crecimiento Pero partí de esa premisa Somos un país Relativamente pobre todavía Y por lo tanto El que no crece O el que piensa Que el crecimiento Es innecesario No sé Como dice Calona Algo se fumó Esa persona Ahora Para Creo que la diferencia Medular No tiene que ver En cuanto uno valora El crecimiento En eso Vamos a estar de acuerdo Creo que la pregunta Es cómo se Genera Cómo se gatilla Ese crecimiento Creo que Chile Creció Por un cierto Período de tiempo Sobre la base De una bonanza De recursos naturales Porque Si ustedes me dicen ¿Por qué creció Chile? Yo mi primer instinto Sería decirte Porque tuvo grandes Ministros de Hacienda ¿No es cierto? Si me apuras Te digo eso Pero la verdad Pero sería mucha validad Claro Sería un poquito mucho ¿No es cierto? La verdad Es que durante varios períodos Crecimos gracias Al señor Cobre El problema Es que ese boom De los recursos naturales Más o menos Se está acabando Es cierto que ahora Hay un pequeño repunte Pero Pero también se está Comenzando Arrelentilla Sobre eso Y es que hablo De mucha ignorancia Pero estamos con Una de las personas Que Gran ministro de Hacienda Tuvimos el salíter Hasta el fin de los 30 Después Después hemos tenido Bonanza Y altibasco Pero bonanza Finalmente con el cobre ¿El litio no será Nuestra tercera Fuente potente Ingreso del país? Mira Ojalá Pero si le ponemos 40.000 de esos Son cobre 40.000 El año pasado Las exportaciones de litio Chilena No llegaron a 500 millones Ok Entonces El cobre Es 80 veces Más grande Que el litio 80 veces Ponle tú Tesla El auto eléctrico El boom El chilo Lo que tú quieras Multiplícalo por 2 Por 3 Por 4 Por 5 Multiplícalo por 10 Pasaríamos de 500 millones de dólares A 5.000 millones de dólares Que está muy bien Yo no voy a mirar En menos 5.000 millones de dólares Pero no hay grandes mercados Claro Pero ahora Digo eso Y un bichito en mi cabeza Me dice Ojo que a veces Es muy difícil predecir Los impactos De las revoluciones tecnológicas Si efectivamente En 15 años más Todos mandamos Un auto electrónico No es cierto Es posible que No sé Haya Un boom Que en este momento Parece difícil de prever Pero con los actuales números El litio No va a ser Esa tabla de salvación Ahora Creo Y si me permite una cosa Yo creo que tenemos que empezar A Razonar de un modo En que la tabla de salvación No sea siempre Un recurso natural Y aquí me pongo Un poquito Que las catastrofistas Yo ya estuve En un debate En Antofagasta Y alguien me dijo Con un tono Así medio Enojado Y ustedes En ciudadanos ¿Qué van a hacer Con el cobre? Y yo le respondí Mira Perdóname Te voy a cambiar la pregunta Pero la pregunta De Antofagasta No es qué hacer Con el cobre Es qué hacer Sin el cobre Porque en 10 o 15 años Más el cobre Se va a acabar No en el sentido Que se vaya A desaparecer Del desierto Pero va a ser tan profundo La línea Va a ser tan mala Que no va a ser Muy rentable Extraerlo Y por lo tanto Para el norte de Chile La pregunta Es qué vamos a hacer Sin el cobre Y el 80% Del empleo De la Serena Al norte Depende del cobre Y ese es el tipo De preguntas Que hay que plantear Me alegro Que nos hayamos discutido Aquí Pero convengamos Que los políticos Los candidatos presidenciales Para qué decir Los diputados Los senadores Esta película No la han visto Usted fue ministro de Hacienda Siempre se habla De como se llama En Alemania Los Hochschule De las escuelas técnicas Entonces me decían Usted ¿Qué pasó? ¿Nos distanciamos? Siempre Y aquí lo saben Trato de ser muy respetuosos Con todos los invitados Hablar que en Alemania Todos siempre tratan De hablar De las escuelas técnicas En Chile Se invierte mucho En capacitación Yo tengo La percepción Que allí Hay mucho dinero A fondo perdido ¿Cómo se puede Dar una vuelta De tuerca En la cual efectivamente Hay capacitación? Te pongo un ejemplo Aquí en el sur de Chile En caso de Puerto Montt En todo el borde costero Estamos llenos de astilleros Y muchos jóvenes Con poca formación Normal Educacional Son soldadores Son técnicos Y tienen trabajo Pero tienen trabajo Pero ¿Cómo a esos jóvenes Efectivamente Podemos capacitarlos más? Yo tengo la impresión En que efectivamente Todos los recursos En el sense O en capacitación No llegan a la vena Donde deben llegar De acuerdo Y que se puede Dar una vuelta Tuerca En eso Perfeccionar el sense Indudablemente Mira yo creo que hay un problema Chico y un problema grande El chico que no es tan chico Es que como tú bien dices La plata de capacitación No la gastamos muy bien Hay varios problemas Pero menciono dos El primero Es plata Casi exclusivamente Para que la empresa Tome a uno de sus trabajadores Lo saque de sus labores Y lo manda a capacitar Y cuando la empresa es chica Y tiene tres operarios No pueden darse el lujo De quedarse con dos No más Entonces Primer problema Funciona para las grandes No funciona para las chicas Y las chicas Son las que tienen más Desafíos de productividad Segundo problema Toda la capacitación Que tenemos en Chile Es para quien ya está empleado Tenemos muy poca plata Para quien no esté empleado Y el real desafío Es irse a los sectores Más populares Y esa mujer de 35 años Que tuvo dos niños Que ahora empieza a trabajar Que nunca ha tenido pega Que nunca ha hecho un currículum Que nunca ha ido a entrevista Darle capacitación A presto Y respecto de eso Las platas que se gastan Son prácticamente mínimas Eso Respecto de la capacitación Ahora Creo que es Parte de un problema Más amplio Y es que Como tú decías Chile hoy día Se rige más Por la gente que está en la calle Que la gente que está en la vereda Y la gente que está en la calle Suele ser de la educación Superior Universitaria Y por lo tanto Las carreras universitarias Reciben muchas lucas Las carreras técnicas Reciben pocas lucas Cuando se da la paradoja Que los niños más modestos Vienen casi todos A las carreras técnicas Entonces Estamos rascando Donde no pica Y ya nos van quedando Pocos minutos Pero Tenemos que hacer Otras preguntas Andrés Antes de finalizar Este bloque Y tiene que ver Con los problemas Reales de la gente Te pongo Lo siguiente Ese ejemplo Jubilaciones paupérrimas Vergonzosas Con un sistema Eseano Jarardi Esta pomada De la descentralización Donde si tú ves Cualquier servicio Público Cualquier Seremia Los recursos Que tienen Para abordar Los temas relacionados Con las problemáticas Generales Que se aprestan En las regiones Son recursos paupérrimos Con suerte Con suerte Tienen una secretaria Un fotógrafo Y algún otro funcionario Entonces ¿Cuándo va a ser El tiempo De las regiones Pero no con descentralización Sino que con autonomía? Bueno Si tienen tres funcionarios Y uno es un fotógrafo Estamos mal ¿No es cierto? Porque cuando hay Funcionarios públicos Que les interesa más Salir en la tele O salir en la prensa Que hacer su pega Tenemos un problema A ver Parto por lo último Que tú dijiste Es que tú fuiste Ministro de Hacienda Por eso lo de ser muy bien Es que mira Partamos por lo medular En Chile no va a haber Decentralización Mientras los gobiernos Regionales No nombran en Santiago Y lamentablemente Hace más de diez años Que hay distintos Proyectos de ley Que deambulan Por el Congreso Para que elijamos A los intendentes Y los partidos tradicionales No los han aprobado ¿Y por qué no los han aprobado? Por razones muy sencillas Diputados Digamos las cosas como son Molestan Presionan Y joden al gobierno Para que les ponga Un intendente afín Que los ayude con la campaña En Chile Los intendentes Le responden a los parlamentarios Y los senadores No quieren a los que Se elijan a los intendentes Porque el senador dice Si al intendente O la intendenta Le va bien Y la mujer es popular En cuatro años Va a querer ser senadora ¿No es cierto? Entonces tenemos una mentira Una mentira en curso En que cuando tú le pones Un micrófono A los parlamentarios Dices Sí, por supuesto La democracia A la hora de votar No pasa nada Llevamos años Desde Elwin Llevamos Vamos a cumplir 28 años En que venimos hablando Primero se eligió A los alcaldes Que eran designados Y después Se iba a elegir A los intendentes ¿Por qué eso es importante? Porque la cantidad De recursos Va de la mano Del manejo De esos recursos Yo lo digo En responsabilidad Los gobiernos regionales En Chile Son débiles Son débiles En el manejo De las platas ¿Por qué? Porque como al intendente Le pueden cortar la cabeza En cualquier momento El cabro talentoso Que le gusta el servicio público Se va a Santiago Y tenemos una fuga De cerebros ¿No es cierto? Porque en Santiago Hay estabilidad laboral En las intendencias No lo hay Tenemos que Salir de un círculo vicioso De poca plata Y mala gestión A un círculo virtuoso De más plata Y mejor gestión Pero eso no va a pasar Hasta que no tengamos Autoridades estables Autoridades legítimas Y autoridades democráticas Eso es lo primero Respecto a ver Tú dijiste Estamos terminando Y después pusiste La educación La salud Y las sesiones ¿No es cierto? Tómate el tiempo Mira A ver Dejame hacer El tema de la educación Que si quisiera Después hacer una consulta Con mucho gusto Déjame decir algo Más o menos general Porque no tenemos tiempo De entrar a picar muy fino Tú dijiste El problema de las pensiones Es que son un negocio Y el problema De la salud Es que es un negocio Cuando yo me enfermo Y el doctor Me prescribe un remedio Voy y lo compro En la farmacia Y todas las empresas Que hacen remedio Que son canadienses O francesas O suizas O chilenas Son todas privadas Y yo me tomo Ese remedio Feliz de la vida Y no pienso Que porque están lucrando Esa píldora Me va a matar Para donde voy Que en Chile Hay una confusión Conceptual En parte Impulsada por la izquierda De la gran Madonna Porque Que la educación Sea un derecho social Que lo es O que las pensiones dignas Sea un derecho social Que lo son No implica para nada Que la provisión Tenga que ser pública Porque si la provisión Privada es buena Genial Si es mala Cambiémosla El problema De las pensiones En Chile Para aterrizar Lo que yo te decía No tiene mucho que ver Con el hecho De que las FP Sean privadas Podríamos tener Una FP pública Y te quiero decir Ahora responsablemente Que las pensiones Serían iguales ¿Por qué? Porque tú podrías Tomar todas las utilidades Que tienen hoy día Las FP Tirar a todos los dueños De la FP Al seno Rolón Cabiz Si tú quieres Repartirle esa plata A la gente ¿Y tú sabes En cuánto subiría La pensión promedio En Chile? En 10 lucas ¿Y cuál sería La solución entonces? La solución Es ir al meollo Del asunto Un sistema de pensiones Es un sistema Que toma los ahorros De los jóvenes Y los convierte En pensiones De los viejos Cuando los ahorros Son pocos Las pensiones son malas ¿Y en Chile ¿Por qué son pocos Los ahorros? Primero porque Hay mucha gente cesante Porque hay muchas mujeres Sin pega Porque los sueldos Son muy malos Cuando tú cotizas Una parte del sueldo Y el sueldo es malo Tú ahorras poco Muchas lagunas Tenemos muchas lagunas ¿No es cierto? Que es una manera elegante Es decir Que esa mujer Que vive en una población Que tiene 30 años Que entra al mercado laboral Le va a costar 5 años Encontrar pega Y cuando encuentre pega Va a bajar por el mínimo ¿No es cierto? Y probablemente además El empresario Inescrupuloso No le va a hacer Toda la cotización Entonces tenemos un problema Del mercado laboral Lo primero Segundo Tenemos un desafío Demográfico El sistema de pensiones Que tenemos en Chile Se hizo cuando nuestros abuelitos Vivían hasta los 70 años Alguien se jubilaba a los 60 Fallecía a los 70 Había 10 años de pensión Que financiar Hoy día Una mujer Que jubila a los 60 Tiene estadísticamente hablando Una expectativa de vida De 90 Es decir En vez de financiar 10 años de pensión Hay que financiar 30 años de pensión Ese es el segundo desafío El tercer desafío Que sea público O privado El sistema Esos ahorros Tienen que engrosarse Con la rentabilidad Con la tasa de interés En todo el mundo La tasa de interés Se ha venido abajo ¿No es cierto? Cuando yo era joven La tasa de interés En Chile era 25% Hoy día 5% Entonces ¿Qué es lo que pasa? Esos ahorros Cada día Acumulan menos rentabilidad Tú sumas Los tres problemas Mal mercado laboral Cambio demográfico Baja rentabilidad Y tenemos un lío tremendo En las pensiones Cualquier propuesta Que no aborde Esos tres problemas Te está metiendo El tengo en la boca Y la que te diga Grita en la calle No más AFP Y te diga Que sacamos la AFP Y tú vas a tener Una buena pensión Te está metiendo Entonces ¿Cuál es la solución? La solución es La propuesta Del gobierno Por ejemplo ¿Te parece que aborda O enfoca El tema En solucionar Algunas de esas tres Aristas que tú mencionaste? Hay dos que no tocan Y hay una que toca De refilón A ver Primero Yo creo que la propuesta Del gobierno Dejó de ser propuesta Porque era de Valdés Y Valdés se fue para la casa Así que esa propuesta Ya no existe Es historia Quedará por ahí En un pie de página Yo creo que Valdés Es un tipo serio Y abordó algunas cosas Y dejó de la otra O me imagino que la presidenta Le dijo Oiga Aquí no se meta Valdés subió Pero para resumir Porque esto se vuelve Muy enredado Muy rápidamente Si no nos aseguramos Que esa mujer pobladora Tenga una pega Estable Y cotice La pensión de esa mujer Va a ser mala Pase Exactamente Tú puedes Que el sistema Sea público Sea privado Que sea amarillo Verde Azul O rojo Pero mientras no haya Buenos trabajos Cotizaciones regulares Y voy a decir una cosa Bien impopular Aquí mis candidatos Me van a retar después Pero es cierto No podemos dejar De tocar El tema De la edad de jubilación Por lo que decía antes Porque la demografía Cambió Todos los países del mundo Que tienen un sistema Parecido al chileno También los que tienen Sistema público Se dan cuenta Que uno no puede Jubilar los 60 años Y eso tenemos Que al menos discutirlo Yo lamento Que en ese punto Parece La moneda Le bajó la palanca A Valdés Le dijeron Aquí no se meta Y eso puede ser conveniente Con el cálculo político Pero deja Sin abordar Un problema de fondo Un segundito Antes que se nos vaya Nuestro invitado Esta mezcla Entre tú y usted Lo que pasa es que Andrés Seguramente Ardi te dice así Porque él fue también Colaborador De los gobiernos De la concertación Fue ex intendente De Valparaíso No, no, no Pero perdón Lo que dice Es que a mí personalmente Tú dijiste Que al entrar Al entrar Y seguir Y Rodríguez Grosio Era como hubiese Entrado Salas Con Zamorano Me pareció Un mal ejemplo Porque Mamá Tú sabes que me gustaste Todo el foto En fin Porque sin duda Sin duda Y seguir Tiene tremendas credenciales Económicas Así es Y finalmente ¿Cuánto es que hay hoy? ¿Cinco meses? Nada Pero no crees tú Que allí puede haber Una tentación De soltar billetera Preo de la campaña ¿Eso fue lo que quisiste decir? ¿O no? No, a ver Yo quise decir lo siguiente Primero Creo que Izaguirre y Rodríguez Son dos personas capaces Tienen trayectoria Pero jugaban En la selección nacional En los años 80 y 90 ¿No es cierto? Entonces En ese sentido Se parecen a Zamorano y a Sala Que tienen bastantes pergaminos Pero si Pisi los pusiera ¿No es cierto? Perdemos con Paraguay Y Borgoleada ¿No es cierto? La cosa cambió mucho De las 80 horas Realmente es otro Chile Otro mundo No solo otro Chile Otro mundo Entonces Ahora para ser justo Estaba pensando Era los 90 No era los 80 No los agigantemos más de la cuenta Pero igual Pero igual Y ya estamos llegando al final Y bueno Antes de despedirlo Andrés Le damos dos a tres minutos Para entregar el mensaje A la región de los lagos Y también salimos A todo el mundo A través de las redes sociales A través de Vértice TV Así que tiene sus minutos Para entregar el mensaje Que usted estime conveniente Encantado Y muchas gracias Un mensaje muy corto En Chile Los problemas Que hemos estado discutiendo Son en apariencia Económicos Pero son en el fondo Políticos La política es la manera Que tenemos De ponernos de acuerdo En los temas De interés común Cuando la política es buena Las decisiones son buenas Cuando la política es mala A todos nos va mal ¿Qué está pasando hoy día en Chile? Que tenemos una clase política Que no da el ancho Tenemos partidos políticos Que se han caído al populismo Tenemos apitutados Que llevan 28 años En el cargo Y que tratan de reelegirse Usando al Estado Para financiar sus campañas Y eso ya no da para más Yo estoy aquí en Portomol Con un propósito muy sencillo Quiero echarle una manito A dos mujeres Y dos hombres Candidatos del Partido Ciudadano Que hacen dos esfuerzos personales Porque son profesionales No son gente rica Están dejando de ver a sus niños Algunos han renunciado a la pega ¿Por qué? Porque quieren ayudar a renovar esto Y nuestra invitación es muy sencilla Ha llegado el momento de votar Y dicho sea de paso Ojalá votemos Que todos votemos en noviembre La invitación a la gente De la región de Los Lagos Es a decidir diferente Porque a Chile le hace falta un cambio Hay que atreverse a decidir diferente Y Ciudadanos Un partido pequeño Nuevo Independiente Liberal Y creemos que somos parte De esa muy necesaria renovación Eso Muchas gracias Muchas gracias Andrés Velasco Y por supuesto que le deseamos también a usted Mucho éxito en su carrera Al Congreso A la Senaturía Por el MAU Le tengo entendido Así es Así es que también le deseamos mucho éxito Y por supuesto a toda la gente Que pertenece a su partido ciudadano Así es que Con estas palabras Despedimos la presencia Y la participación Del ex Ministro de Hacienda Andrés Velasco Aquí en Agenda Abierta Sabemos que tiene una agenda muy apretada Así es que lo dejamos hasta acá Y por supuesto le deseamos mucho éxito Andrés Muchas gracias Nosotros vamos Y volvemos después de esta pausa comercial Te puedes quedar sin Polona Pero no te puedes quedar sin Gigas Con los nuevos planes de PTR Móvil Tienes más Gigas libres para lo que quieras Pórtate con tu equipo Y obtén un 30% de descuento para siempre Aprovecha el plan de 10 Gigas Y 300 Minutos Por sólo 13.993 pesos mensuales Si eres cliente Disfrútalo Si no Pórtate en PTR.com Con PTR Móvil Vívelo en Gigas PTR Vívelo hoy La Municipalidad de Puerto Montt La Municipalidad de Puerto Montt a través del Departamento de Cultura Sigamos creciendo Sigamos creciendo Pórtate en Pintura ¡Mamá! ¿Cómo no lo vas a querer? Lo manejas los 365 días del año. Te protege el viento y la lluvia. Deja en su destino a quienes más amas. Y te espera todos los días para llevarte a volar. Déjalo en un lugar donde lo cuiden como merecen. SBT. Estacionamientos Subterráneos. Muy bien y ya estamos de regreso aquí en el último bloque de su programa Agenda Abierta, donde ya hemos compartido con el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco del Partido Ciudadanos. Y por supuesto que estamos junto a Ardi Nittel y también a José Miguel Serrano para comentar un poco esta visita y esta participación de Andrés, pero también para los temas que ustedes quieran poner sobre la mesa distinguido y estimado. Así que José Miguel tiene la palabra y después Ardi. Yo quisiera exponer dos temas. Uno que desgraciadamente no pude tocar con el candidato Andrés Velasco y que me hubiera gustado haberle consultado. ¿Cuál era su opinión sobre la reforma a la educación y las implicancias que está teniendo sobre la clase media, respecto a la clase media? Esta reforma cambió en la educación escolar o intentó cambiar un tema que venía funcionando más o menos bien por lo que yo considero un salto al vacío. Conozco mucha gente que está tremendamente preocupada y me ha pedido que yo los ayude. Madres que tienen a sus hijos en colegios que llegan hasta octavo básico y por lo tanto andan desesperadas buscando un cupo para entrar en algún colegio de los antiguos colegios subvencionados que hoy en día se tuvieron que transformar en corporaciones. Y que es bastante difícil encontrar un cupo. Y lo que no quieren es entrar en un sistema de tómbola, tómbola cibernética o a través de un sistema computacional, porque ese es un salto al vacío. Si por hábitos emotivos esta gente que tiene que entrar, por ejemplo, a primero básico, se quedan sin cupo en el colegio donde ellos querían entrar y podrían haber entrado, tienen que comenzar a buscar por otro lado y bajar y bajar y bajar. Perdona, pero la gratuidad igual tú la caracterizas como un salto al vacío. No, la gratuidad no la caracterizo como un salto al vacío y me parece que tendría que ser algo a lo cual podríamos aspirar, pero no bajo el sistema actual. El sistema de tómbola me parece que... Perdona, ¿qué le llamas al sistema de tómbola? Si tú no tienes un cupo, o si hay muchos postulantes a un colegio que tiene nada más que 10 cupos y hay 100 personas que están postulando, esa gente entra a la tómbola. ¿Pero es un problema del propio mercado? No, no, no. El propio mercado soluciona las cosas de otra manera. La soluciona no de una manera, no al azar, sino que la soluciona en base a meritocracia y en base a otras condicionantes que puede poner el propio mercado. Pero aquí el mérito no corre, no tiene ningún peso. Es decir, tú puedes ser un porro y quedar a través del sistema de tómbola y haberle quitado el cupo a un niño o una niña que sí merecían, por sus notas, por su esfuerzo, haber entrado a ese colegio. Entonces me parece que eso no tiene... ¿Y cuál es tu consulta ahí? No entiendo dónde vas. Yo creo que la consulta es cómo podríamos, o qué podríamos hacer para mejorar este sistema que se está tratando de implementar. Porque yo lo que he notado es mucha frustración de manera muy directa de parte de los apoderados que tienen que ingresar a través de este sistema o ingresar a este nuevo sistema. En un comienzo, cuando se habló de gratuidad, estamos hablando de más de un año atrás, todo era miel sobre hojuelas. Pero luego las mamás y los papás y los apoderados se fueron dando cuenta de que no es tan miel sobre hojuelas. que tiene muchos bemoles y tiene cosas que hay que mejorar. Y yo lo que quería plantear a Andrés Velasco era cuál era su visión de esta situación y cómo mejorarla. Cómo mejorar este sistema. Esa era una de las consultas. Y la otra tenía que ver con el manoseado tema del crecimiento económico. Y si no hemos tenido crecimiento económico durante los últimos cuatro años, nos hemos tenido que endeudar al país más de la cuenta para poder financiar los programas sociales del gobierno y otros programas, no solo los programas sociales, y si no hemos tenido crecimiento económico, el resultado es que los sueldos han estado estancados. Y eso golpea directamente a la gente. Hemos tenido un crecimiento bajo, que no es lo mismo. Sí, un crecimiento prácticamente, en algunos años, prácticamente nulo. En el primer semestre de este año, llevamos 0,5% de crecimiento. Y el primer trimestre fue 0,1%. Eso es casi un poquitito más y estamos en recesión. Y por lo tanto, si los sueldos están estancados, han crecido en todo este periodo de este gobierno en 0,2%. Eso es muy bajo. Eso golpea a la gente. Y lo otro que golpea mucho a la gente es la precariedad laboral, que está en un 23%. Imagínate, 23% es muy alto. Esos son los efectos de no ponerle la debida atención. No es la debida atención, ese no es el término, sino que es de relativizar esa situación, relativizar el crecimiento económico. Muy bien. Sus cinco minutos, don Ardinittel, para decir lo que estime conveniente. No, yo quería plantear un tema distinto. Miren, estamos en el mes de la patria. El mes de la patria es un mes en el cual se valora mucho más y se ponen en valor los temas que nos unen. No obstante, que tengo una fecha tan trágica como el 11 de septiembre, una fecha que, como dije, el programa pasado divide a la sociedad chilena. Personalmente, yo respeto todas las creencias, respeto todas las convicciones. Si algo me caracteriza en mi vida, es defender la libertad de expresión. Dicho esto, somos esencialmente un país laico. El año 1925 fue la separación entre el Estado y la religión y la Iglesia. De lo que fuimos testigos el día domingo, en el famoso Tedeum evangélico, yo creo que superó con creces todo, respetando enormemente al pueblo evangélico, respetándolo, además que durante estos últimos años han ido teniendo un montón de derechos en buena obra. Yo creo que en nombre de Dios no se tiene derecho a ofender. En nombre de Dios no se tiene derecho a agredir verbalmente. Muchas veces criticamos nosotros, desde aquí, desde lejos del mundo, desde Chile, vemos con distancia lo que pasa con el movimiento islámico, el califato islámico, el daecho, el isis, en la cual un grupo minoritario de musulmanes lleva en el extremo su religión y han pasado de las palabras, han pasado de la violencia que todos conocemos con el terrorismo. Yo no estoy diciéndole eso. Lo que estoy diciendo es que me parece impresentable de la ofensa que fue objeto, el cargo de presidencia de la República. No podemos estar faltando el respeto a toda la institución de este país. Y uno se pregunta, cuando el Tedeum evangélico fue inaugurado en el año 1975, el Tedeum ecuménico de la Iglesia Católica fue inaugurado hace cerca de 100 años atrás, en lo cual es una acción de gracias que hacen las iglesias en homenaje a la patria. Siendo un país laico, no sé si tenemos la obligación que el Estado concurra a ellos. Yo creo que lo que pasó el día domingo, yo personalmente plantearía, yo no sé si es necesario que el Estado en su conjunto, Corte Suprema, Presidencia de la República, el Poder Legislativo, concurra en algo que es esencialmente de las iglesias que hacen un agradecimiento a la patria. Porque lo que no puede ser que a ti te inviten a un templo y en ese templo a ti te ofendan. Me parece impresentable. Y lo digo, lo reitero, con el enorme respeto que tengo a todas las creencias, con el enorme respeto que tengo a la Iglesia Evangélica. Me parece que ese nivel de fanatismo, el fanatismo en nombre de Dios a lo largo de la historia ha causado muchísimo daño, muchísimo daño. El nombre de Dios no tiene derecho a cometer cualquier vanidad. ¿Cómo se han hecho? El fanatismo es peligroso. Conduce a la intolerancia, conduce a la falta de respeto, conduce a la agresión, de todo tipo. Por tanto, aquí, digamos, lo que ocurrió el día domingo en el TNU evangélico, más aún, reitero, dos temitas. Cuando además los que hablaron fuera, era un candidato a diputado por Chile, vamos. Decidimos que se escude a estar en su condición de diácono de la Iglesia Evangélica y él era candidato a diputado. Me parece, por lo menos, gradísimo lo que pasó el día domingo. Muy bien. Palabras finales, José Miguel. Yo quisiera estar de acuerdo con lo que dice Hardy en algún sentido. Porque, si bien es cierto que hay una gran tradición que es más que centenaria de los tedeum de la Iglesia Católica en que se invita a todas las autoridades de este país a dar gracias por lo que tenemos. Gracias por la patria, por lo que tenemos, por lo que somos y porque logramos nuestra independencia. Y yo creo que esa tradición, que es muy hermosa, que está revestida de toda una misa en zen, muy hermosa también, no deberíamos cambiarla porque yo jamás he escuchado, he visto muchos tedeums, he asistido a un par de tedeums, jamás he escuchado un improperio de parte de la gente que participa en el tedeum. Lo que sucedió en el templo evangélico es indudablemente un improperio no sólo hacia la presidencia de la república, una entidad que nosotros tenemos que proteger, sino que además a la presidenta, hacia una dama. Entonces, me parece a mí que es muy de poco hombre lo que hizo ese pastor protestante de invitar a la presidenta, que es además una dama, con la cual yo no estoy de acuerdo, pero eso es otra cosa, eso es otra cosa distinta, invitar a una dama, que es la presidenta de la república, a su casa, para después hacerle un agravio. Eso no corresponde. Y ya estamos llegando al final, tenemos un minuto, un minuto. ¿Sacual el punto al final? Es cuidemos la forma, cuidemos el lenguaje, cuidemos nuestras instituciones, cuidemos nuestro país. Es un país maravilloso, es un país en el cual efectivamente hay muchísimas más coincidencias que diferencias. Hoy día el objetivo es crecer, crecer significa más bienestar, porque al final palabras sacan palabras. Y en el mes de la patria, estamos este fin de semana, estamos con las fiestas patrias, bueno, que disfrutemos, que lo pasemos bien y que lo guardemos más bien, nos quedemos con las cosas positivas. Muy bien, y de esta manera también tenemos que darle las gracias, por supuesto, por su participación. Hoy día en este programa, donde tuvimos al ex ministro de Hacienda, Andrés Velasco, por supuesto que agradecemos la presencia y el aporte de José Miguel Serrano, economista con bastantes pergaminos de acá de la región y también en el país. Así que muchas gracias por haber venido José Miguel a Agenda Abierta. Gracias por tu invitación, Gustavo. Y por supuesto también, Ardi, muchas gracias por tu participación. Hoy día no tuvimos a nuestro colega Rodrigo Wanred, pero ya lo tendremos en los próximos programas, así que un saludo también para él. Y por supuesto para ustedes, estamos ya en festividades patrias, también un mensaje para reducir estas brechas de accidentabilidad, tomar todas las precauciones en ruta, no beber, y por supuesto que compartir en familia y tomando todos los resguardos posibles para pasar unas buenas festividades patrias. Así es que un saludo y también un mensaje para todas y todos ustedes que nos siguen cada semana aquí en su programa Agenda Abierta a través de la red Vértice TV, señal 12 para toda la región de Los Lagos. Muchas gracias por su atención, por su disposición y por permitir entrar a sus hogares sin tocar la puerta, sino que a través de esta pantalla. Muchas gracias y nos vemos próximamente. Muchas gracias.